Pues ya llegó Barack Obama a Japón para asistir a la cumbre del G7, que se va a celebrar hoy y mañana en el Parque Natural de Isechima. Y después es cuando realizará la histórica visita a la ciudad de Hiroshima. ¿Cómo lo irán a recibir los habitantes de Hiroshima? Hay personas que todavía viven después del ataque a las bombas. Con mucho respeto, porque ya desde la época de MacArthur, cuando MacArthur mandaba en el virrey en Japón, él asiste a Hiroshima y había recibido caravanas. Qué curioso es el pueblo japonés, porque cualquiera diría que el resentimiento, el dolor que provocó en aquellos años la explosión de las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, pues es un recuerdo que no se perdona. Bueno, pero también los japoneses mantienen como héroes a los criminales de guerra, que fueron abarcados y fusilados después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que siguen siendo sus ejemplos a seguir. También las generaciones han cambiado. Es decir, es como si va Angela Merkel a Moscú y la repudian los rusos por la invasión, que también terminó costándole 27 millones de muertos a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que más bien, yo no sé si vaya a haber algún tipo de protesta atípica de los muy radicales, de los... Sí, pero sí es extraño, sí es extraño llegar a un lugar que devastó uno de los presidentes cuya silla estás ocupando en ese momento, ¿no? Que además él no tiene la culpa, ni siquiera había nacido Obama. No. Pero representa lo que fue tu enemigo de enemigos. Pero fíjate que hicieron una ceremonia en donde traían a la memoria todas esas muertes, todas las desgracias que dejó, porque además las secuelas, ¿no?, de los que fueron sobrevivientes, que todavía siguen arrastrando huellas de esas dos explosiones. Y lo que manejaban en esta ceremonia que hicieron era que lo más valioso era la vida humana y que ninguna guerra valía la pena, ni mantener rencores, ni mantener odios, ni servir a intereses vanos al fin y al cabo más que la vida humana. Así lo manejaron con esa ideología, ¿no? Obviamente va a haber gente que diga, ah, pues ¿por qué Estados Unidos viene a visitarnos o algo así el mandatario? Pero en sí es la filosofía que quieren manejar. Pero igual también hay que ver hasta qué punto sí tienen tan a flor de piel los japoneses su relación con Estados Unidos. Aquí, 100 años después de la invasión norteamericana, en 1947 vino Truman a México, a la Ciudad de México. Era la primera visita de un presidente de Estados Unidos a la Ciudad de México. Y se le ocurre ir al monumento a los niños héroes, no el de las antorchas, ese lo construyó Alemán, sino el chiquito, el obelisco que está metiéndote un poquito hacia el bosque. Y pues muy quitado de la pena, Truman compra una corona y se le ocurre decir, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Uy, para como somos los mexicanos de jarritos de tlaquepaque, rasgada de vestiduras, que cómo era posible que ese gringo maldito llegara a decir eso y nuestros muertos y los niños héroes y todo eso. Tanto así que esa noche, era marzo de 1947, los cadetes del Colegio Militar fueron por la ofrenda floral y se la votaron en la embajada. Pues a ver, faltan pocas horas para enterarnos qué va a pasar. Mira, yo pienso que por la cultura que tienen los orientales no va a haber una muestra de este tipo. Pero de que no están felices con esa visita y que han publicado que se les hace hipócrita de parte del gobierno de los Estados Unidos, lo han dicho. Sí, yo tampoco creo. Pero los japoneses no tienen perdón, de veras. De Dios. De Dios o de quien sea. Mira, las matanzas que la cometieron en China, en Manchuria. La mitad de la población de Nankin fue muerta de bollada, los japoneses. Los japoneses no tienen ningún remordimiento, ni han presentado ninguna excusa a China por eso. Y crucificaron a Felipe de Jesús hasta eso. Bueno, eso me salvó de ser colonizados.